A ver, Ana, ¿está aquí o no? La temperatura de fusión del hielo en la escala centígrada es 0 grados centígrados y 32 grados en la escala Fahrenheit, que es otra escala de temperatura La ebullición del agua es de 100 grados, que equivalen a 212 grados Fahrenheit Entonces, te pregunta, ¿encuentras la función lineal que nos da la relación entre las dos escalas y representalas? Pues esto realmente, no os dejéis engañar Son dos puntos de una recta X, 0 y 0 X1 y 1 Y lo único que me están pidiendo es que relacione las dos, ¿vale? Entonces, primero cálculo la pendiente Que es I1, 212 Menos I0, 32 Partido X1, 100 Menos X0, 0 212 menos 32 es 160 Entre 100 1,8 Y ahora, ¿qué fórmula podemos usar? Podemos usar la fórmula del X8 Igual Esta es la fórmula de la ecuación de la recta Por X, menos X sub 0 Entonces, I es igual a I sub 0 Que es 32 M 1,8 Por X Menos X sub 0 Que es 0 Pues ya tengo La relación que hay Entre los grados Fahrenheit y los grados centígrados Ojo, cuidado X son los grados centígrados ¿Vale? Y los grados Fahrenheit Entonces me preguntan Dice Pasa a grados Fahrenheit 25 grados centígrados Ajá Esto es X Entonces la I Que sería la temperatura En grados Fahrenheit Correspondiente a 25 grados centígrados Es 32 Más 1,8 Por 25 ¿Quién usa los grados Fahrenheit? Los americanos Se pone 200 grados ¿Y dónde va? Yo por los grados centígrados 77 grados Fahrenheit Y luego os dan Los grados Fahrenheit ¿Cómo calculáis los grados centígrados? Pues en vez de sustituir la X Sustituir la I 86 Es igual A 32 Más 1,8 Por X Pasa el 32 restando Y me queda 86 Menos 32 54 Y X me queda 54 partido 1,8 ¿Cuánto es? 30 Pues 30 grados centígrados Son 86 grados Fahrenheit Sigue haciendo lo que estaba haciendo Que está muy interesante Sigue haciendo lo que estaba haciendo Vamos a Chernobyl